Estoy en la playa de Imperial Beach y aparezco mi familia, ahí está, mi familia, mi familia. Oh, y aparentemente algo pasó porque aquí está el Cherish y hay gente hablando con él. Y allá en la licores se ve un grupo de personas preocupadas. Aquí están dos agentes y en otra se acaba de poner un chaleco antibalas. El problema es que mi carro está allá, no me siento segura, es por mi carro. Les recuerdo que ya arrestaron a alguien, ahí no sé si alcanzan a ver, pero son tres agentes y decidieron a alguien. No sé, resistió al arresto, lo que es bueno. Y aquí están con el resto de los espectadores. Enfrente de una licor.